Vean, primero de enero y la gente no entiende, neta, no sé qué tienen en la cabeza y están truene y truene guetes. Los perros sufren, hay personas con discapacidades como autismo que sufren y todo nada más para pasar un rato a gusto. Neta, neta, qué inconscientes. Estás a su cara, corazón, estás a su cara, no pasa nada aquí, mamá, Dios. Vamos a jugar, mente. Mente, mente. No, no quiere, no se deja ni siquiera acariciar la barriga.